Bueno chicos, lo que voy a estar hablando aquí es un video, nada interesante que ya lo he hecho Y yo de la vida real, hablando de lo que voy a estar haciendo Voy a estar subiendo videos en la vida real en casa y en otros lugares Y bueno, como hay gente que solamente ve Gacha Club, o es lo más que ven Estuve haciendo el video aquí para que ellos lo vean y los que ven videos de la gente real, vean el video Bueno, espero que ustedes le estén dando like y apoyo a los videos que esté subiendo Y bueno, eso es lo único que voy a estar haciendo aquí Que le den like, que comenten y que hagan todo eso que hacen con sus videos favoritos Por favor, quiero que esta familia crezca También les voy a estar diciendo zorritos porque me gusta esa palabra, zorritos Y bueno, no voy a estar diciendo nada interesante, cuídense mucho